La sugerencia de control ambiental y salubridad de la Municipalidad Provincial de Ica realizó operativos en distintos supermercados y mercados de la ciudad. Supermercados reconocidos a nivel nacional ofertaban en nuestra ciudad productos podridos y en mal estado de conservación, por lo que se procedió al decomiso inmediato. El día de ayer hemos intervenido particularmente en los supermercados de Ica. Entonces, en alguno de ellos, hemos encontrado, por ejemplo, que se han estado exhibiendo en la exhibidora ya estas verduras en proceso de alteración. Entonces, como usted puede ver, ya están casi en proceso de honguearse. Entonces, ha habido una neligencia de parte del personal que probablemente ahí laboran y también hemos encontrado estas bandejas que están totalmente deterioradas que ya no permiten hacer una higienización adecuada y, por lo tanto, pueden servir como medio de contaminación de los productos que aquí se almacenan o se exhiben. ¿Los supermercados? Supermercados. Y estos son productos que obviamente han sido, hemos revisado minuciosamente y hemos encontrado estos productos envasados que están deteriorados y golpeados, chancados. ¿Y cuál es el inconveniente de esto? Es que estos productos tienen una cubierta, un barniz interno, para que no entren en contacto los alimentos con el metal y al ser chancados, normalmente se rompe ese barniz y entonces el alimento entra en contacto con el metal del envase y lo disuelve y finalmente estos metales forman parte ya del alimento y quien lo consume, estos metales ingresan al cuerpo humano, se acumulan y a la larga te generan los daños. No solo los supermercados ofrecen productos vencidos o conservados en pésimas condiciones, sino también los mercados populares. En ellos se logró decomisar especerías que tenía más de un año vencidos, poniendo en riesgo de esta manera la salud de los usuarios. Hace un año, por ejemplo, particularmente con las especerías, entonces por eso yo hago un llamado al público consumidor y compra de que tiene que fijarse la fecha de vencimiento. Como veis acá tiene mayo del 2016, entonces estamos hablando de hace un año, entonces siempre el público consumidor debe revisar, primero que tenga su fecha de vencimiento, en segundo lugar que los productos tengan registro sanitario, si no tienen registro sanitario es producto de procedencia clandestina y nadie te garantiza en qué condiciones sanitarias se han elaborado esos alimentos y por lo tanto usted puede poner en peligro su salud. Los productos que fueron decomisados en los últimos operativos realizados por la sugerencia de control ambiental y salubridad serán incinerados en las próximas horas y los locales que los expendía fueron sancionados económicamente.